Bienvenido a otro video más de Financias Personales México y Madness. Comenzamos. Psicología Oscura de Steve Turner Desde que realizamos el resumen del libro Manipulación y Psicología Oscura de Alejandro Mendoza, el cual, si no lo has visto te lo recomiendo, nos han estado preguntando sobre psicología oscura. Este libro de Psicología Oscura de Steve Turner es muy extenso, vamos a englobar las partes más importantes, y son presentadas con el fin de que no te dejes manipular por nadie. Por ello, comenzamos. Las ocho leyes de la conducta humana Las personas maquiavélicas son muy inteligentes, de manera que estas leyes las manejan completamente. 1. La gente acepta el reconocimiento y evita la responsabilidad, como aquel jefe que se llevó el crédito por tu trabajo y nunca se involucró en el mismo. La gente que es manipuladora usa esto como una oportunidad de incrementar sus beneficios personales a expensas de aquellos a su alrededor. Hay un ejemplo muy claro y de esto en la vida de Tesla y Edison, que comenta el mismo libro. Edison había contratado a Tesla para trabajar 18 horas al día. En cierto momento, Edison le comentó a Tesla que si rediseñaba los dínamos de Edison, le daría 50 mil dólares. Tesla cada vez fue mejorando sus modelos de electricidad y siempre Edison discrepaba e hizo todo lo posible para sabotear a Tesla. Sin embargo, Tesla logró rediseñar los dínamos y Edison no cumplió con su parte. Tesla decidió salir de la empresa de Edison y se fue a otra empresa como George Westinghouse. Ahí le financiaron por completo la investigación de Tesla, pero cuando Tesla demostró su éxito, Westinghouse se llevó el mérito de Tesla e hizo pensar a todo el mundo que era obra de Westinghouse. Estos manipuladores se aprovecharon totalmente del trabajo de Tesla. La mejor forma de protegerse para evitar que se aprovechen de usted robándole el mérito es sintiéndose orgulloso de su trabajo y haciéndose responsable de los acuerdos que hace. Si acepta hacer algo por alguien, guárdese las espaldas y asegúrese de que no hay fisuras o tecnicismos que puedan usar para timarle la recompensa. Nunca deje que otra persona se aproveche de usted y asegúrese de que siempre protege su derecho a hacerse oír y hacerse responsable de usted. Recuerde, una persona manipuladora o maquiavélica rara vez parece una persona peligrosa hasta que está demasiado sumido en su juego. 2. La gente hace cosas por sus propios motivos, no los nuestros. Los manipuladores se dan cuenta de que necesitan apelar al interés propio de la gente cuando les están reclutando para sus juegos engañosos. De manera que usan este conocimiento para hacer como si fuera la idea de la otra persona en vez de la suya propia. Es una de las manipulaciones más difíciles de darse cuenta, ya que la gente no quiere admitir que ha sido manipulada si ni siquiera se ha dado cuenta. Un líder maquiavélico o manipulador apelará a sus intereses personales, intentando primero conseguir entender qué valora usted, qué le gusta y qué le importa en su vida. Los valores básicos estándares son familia, felicidad, libertad, economía y salud. Cada persona tiene su propio grupo de valores. Los manipuladores lo escucharán con mucha atención, identificando cuándo son sus valores y sobre todo cuando comience a hablar con pasión o profundo interés. Tomarán esos valores para manipularlo para que reformule sus propias razones referentes a por qué debería comportarse de la forma en que ellos quieren que se comporte usted. Por ejemplo, si su jefe quiere que trabaje más en un nuevo puesto y no está en posición de ofrecerle más dinero, si se da cuenta que sus valores son aflojar el ritmo y vigilar su salud, su jefe diría algo así. ¡Qué pena! Me imagino que a su edad podría beneficiarse de hacer menos trabajo físico y pasar más tiempo relajándose en una nueva oficina. Esto puede provocar que acepte al estar más tiempo sentado que de pie, cuando en realidad terminaría siendo más estresado y trabajando más horas. La mayoría de los manipuladores intentarán manipularles asumiendo que usted solo considerará el beneficio inmediato y no considerará las secuencias a largo plazo. Como por ejemplo, las ofertas de algunas telefónicas que te dan los primeros meses a mitad de precio pero te meten en un plan forzoso. ¿Cómo protegerte? 3. Piensa de forma crítica cada situación y realiza la tarea del detective sobre la misma oferta. Siempre la oferta parecerá buena al principio, pero encuentra qué ganaría la otra persona si usted no realiza la acción. 3. La gente rara vez cambia de parecer, aunque les demuestres que están equivocados. La gente manipuladora sabe que una vez que ha tomado una decisión, es poco probable que cambie esa decisión. En cambio, es probable que cree nuevas creencias u opiniones para apoyar su posición actual. El proceso de cambiar de opinión requiere que admita que su idea principal era errónea y que por un periodo de tiempo estuvo apoyando algo y que incluso fuera en contra de sus valores. Y esto es doloroso. Acompañado de vergüenza, deshonra y culpa y miedo, la mayoría de las personas siempre evitan estos sentimientos. Una persona manipuladora usará la información a su beneficio, presentando la información seleccionada para convencerle de lo que necesita que haga por ella. No le dirá nada negativo hasta después que haya acordado apoyarla o respaldar su decisión. Más tarde se dará cuenta de la parte negativa, pero no del manipulador. Para evitar esto, permítase cambiar de opinión. Si se da cuenta que ha estado apoyando a alguien y descubre más tarde que estaba errado o es malo, no continúa apoyándoles porque le asusta admitir que lo sabe. Permita aceptar sus errores, sea abierto y honesto consigo mismo. Otra forma de lidiar con esta manipulación es reconocer en cualquier momento en el que usted produce nuevas creencias u opiniones que usa para respaldar sus valores esenciales actuales. Si piensa que le está costando respaldar sus creencias por tener que justificarlas constantemente, puede ser que tenga que revisarlas. Reflexiona seriamente sobre tus creencias y cómo pueden estar representando de forma equivocada su honesta opinión. Es la mejor forma de asegurarse de que no está aferrándose a creencias que no le representan. La gente toma decisiones según sus emociones y las justifica con hechos. A la gente la mueven las emociones, no los hechos. La mayoría toma decisiones por emoción y posteriormente busca la información verídica para necesaria para justificar sus decisiones. Es por eso que muchos vendedores le hablan primero desde la emoción. Usted, por ejemplo, busca un par de zapatos porque siente un impulso de comprar un determinado par de zapatos y comienza a ver qué razones encuentra para justificar la compra de ese tipo específico de modelo de par de zapatos. Y cuando tiene esas razones está listo para comprarlo. La mayoría de las personas no es consciente de esto o no quiere ser consciente de esto. Los manipuladores apelan en su mente emocional. Saben cómo estimular emociones específicas o sueño de emociones. Muy específicas dentro de su mente para que comience a experimentar esa fuerza para aceptar lo que le ofrecen. Así como muchos políticos, vendedores y manipuladores expertos atraen a muchos seguidores leales apelando a sus emociones de su público objetivo y ofreciendo cosas que le hacen sentir bien a su público. Comentan que hacen estas acciones para que tomen mejores decisiones. Es muy común en relaciones personales, como entre amantes, amigos o familiares. En estas relaciones usted tiende a sentir una conexión emocional con la otra persona que le deja continuamente buscando razones lógicas para justificar su deseo de permanecer en la relación, aunque sea tóxica para usted. Es por esto que mucha gente queda atrapada en relaciones tóxicas y muy abusivas. La mejor forma en la que puede protegerse contra ser arrastrado a tácticas manipulativas a través de sus emociones es tomándose las cosas con calma y pensar críticamente sobre todo en lo que se está involucrando cuando su interés inicial estaba basado en emociones. Siempre que se sienta sobrecargado emocionalmente para tomar una decisión, especialmente si parece demasiado buena para ser cierta, deténgase y permítase un momento para pensar racionalmente y buscar hechos objetivos relacionados con la decisión que está esperando tomar y si va a ser una buena decisión para usted o no y después tome una decisión debido a su razonamiento racional incluso parezca a veces difícil o incómoda. Por ejemplo, si tiene miedo al terminar una relación tóxica porque está asustado de estar solo y de que nunca más volverá a ser feliz, siendo realista, esto no es verdad. Y esto es solo una mente emocional intentando controlar la lógica. Reconozca que puede reunirse con gente positiva y sentir incluso mayor felicidad que con su anterior pareja. Siempre trate de tomar decisiones de la manera más objetiva posible y esté dispuesto a tener alternativas y el futuro a largo plazo. Es difícil, pero es una decisión que le ayudará a estar mejor. La gente quiere pensar que puede controlar sus vidas. Queremos pensar que controlamos nuestras vidas o por lo menos nuestras decisiones y no queremos que alguien nos diga cómo vivir. El autor comenta que realmente no somos libres, es decir, no podemos hacer lo que queramos. Estamos regidos por ciertas normas, reglas o leyes a nuestro alrededor. Lo que se nos presenta son varias opciones y debemos elegir cuál va mejor con nosotros. Por ejemplo, en una tienda de ropa podemos ver varias opciones, pero no habrá muchos colores o diseños que podamos elegir. Entonces se reduce a pocas opciones que han sido realmente negocio para la tienda de ropa. También tener un número ilimitado de opciones puede perjudicar también nuestras decisiones. Hay muchas ocasiones donde la gente puede usar el proceso de decisión controlada como forma para manipular a otra gente, para que tome una decisión basada en las preferencias del manipulador. Es decir, si consigue que el pájaro se meta por sí mismo en una jaula, su canto será mucho más bello. Deberá tener cuidado de cualquier que esté intentando presionarle para tomar decisiones dándole opciones limitadas. Y más cuando son opciones que no le favorecen. Y la decisión se realiza con presión en la toma de decisión. Un ejemplo claro es cuando alguien está intentando venderle algo y le presentan dos opciones. Empezarán a aplicar una presión importante de por qué una opción es mejor que otra, tratando de manipular, haciendo que crea que sólo tiene esas dos opciones, comprar una o la otra, haciendo que usted olvide la opción de decidir no comprar y termina comprando algo que no le gustaba. Para avistar este tipo de experiencia, lo mejor que puede hacer es recordar que la palabra no siempre es una opción y empoderarse para decir no cuando las opciones que se le presenten no son razonables, evitando así decisiones no racionales. 6. La gente quiere formar parte de algo más grande que ellos. Todos los humanos queremos seguir siempre ser parte de una comunidad. La mayoría de nosotros no nos sentimos completos a no ser que seamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Esta es la razón por la que la gente apoya cosas como la religión y culturas, porque le da la oportunidad de ser parte de algo más grande. Durante muchas décadas, los charlatanes aprendieron a refinar y proteger el arte de formar grandes multitudes y lo haría de nuevo, moldeando su muchedumbre a leales seguidores y convirtiéndolos incluso en sectas. Por ejemplo, muchas marcas famosas podrán considerarse como líderes de sectas porque amasan grandes cantidades de seguidores que creen profundamente en ellos y su propósito y que les defenderán pase lo que pase. Y si esas marcas hacen algo malo o equivocado, sus seguidores encontrarán una forma de justificar y esconderlo para que no pierdan su conexión con la comunidad. La mejor forma de entender cómo funcionan los charlatanes es entender cómo se construyen las sectas. Esto no es para que corran a creer su propia secta, es para que entiendan la metodología y así evitar ser manipulado. Son cinco pasos. Uno, atraer la atención y aumentar el interés de la gente que pueda unirse a la secta. En este paso, nos dan la información reducida. Lo que se dice es bastante vago para que parezca brillante, para inspirar su interés y curiosidad. Para evitar esto, haga preguntas. ¿Qué tipo de acciones específicas? Sea muy crítico y si hay algo que no cuadra con usted, no intente buscarle sentido. Es manipulación. Dos, intentará venderle la idea por medio de descripciones visuales o sensuales en vez de intelectuales. Es para que no se aburra y comience a pensar de forma crítica. Así que si constantemente le pasan imágenes de ensueño y fantasías elegantemente formuladas y nunca se adentran en el por qué y el cómo del asunto, tenga cuidado. Y tres, toman prestadas formas de religiones organizadas y otros grupos y se refieren a sí mismos como gurús, chamán, incluso oscuras para esconder lo que están intentando hacer. Si ves algo así, aléjate, es lo más probable que sea un charlatán. Y cuatro, enmascaran su verdadera fuente de ingresos, como si fueran ricos y realmente sacan el dinero de sus propios seguidores. Si ves que alguien está lleno de lujos, sin haber muchas explicaciones, lo más probable es que el dinero venga de estafar a gente y tomando directamente de sus seguidores. Cinco, crea un sistema de nosotros contra ellos. Siempre intentará distorsionar subliminalmente la dinámica de sus seguidores para animarlos a dividir a su culto respecto al mundo. De esta forma, el charlatán hará que trates de defender fielmente a su culto. Siete, la gente quiere saber por qué deberían hacer algo en vez de cómo. En la mayoría de los humanos no les importará cómo se les pide que hagan algo mientras que entiendan las razones por las que se pide. Aunque la razón no sea demasiado significativa o determinante. Los psicólogos dicen que puede ser que porque viene de nuestra infancia, de la frase de nuestros padres. ¿Por qué lo digo yo? Nos han condicionado para darnos cuenta de que por qué significa que es importante y que probablemente no tengamos otra opción. El libro comenta el ejemplo que realizó un psicólogo en una fila de una fotocopiadora. El primer día preguntó ¿Puedo usar la fotocopiadora? Tengo que hacer copias. El 60% de la fila solo dijo que sí. Al día siguiente otra persona fue y dijo ¿Puedo usar la fotocopiadora? Porque tengo mucha prisa. Y el 94% de la gente permitió a la persona ir al principio de la fila aunque todos estaban esperando. Lo que demostró el psicólogo es que la gente estaba un 30% más dispuesta a aceptar algo simplemente porque alguien usa la palabra por qué para aportar significado a la petición aunque el significado fuera falaz o flojo. Se puede perder el impacto en una frase de este tipo usando el por qué si la razón es una frase larga en vez de una frase corta. Es poco probable que la persona que escuche sea engañada ya que tiene que escuchar de nuevo para oír lo que está pasando. Por ejemplo Este acondicionador de pelo es el mejor porque tiene sales del mar muerto. Tiene mayor probabilidad de éxito que decir Este acondicionador de pelo es el mejor porque tiene sales del mar muerto que esfolian su cuero cabelludo y añaden volumen a su pelo para que pueda combatir el pelo lacio y la caspa. En este punto usted prestará más atención y por lo tanto entrará su mente racional y formulará una opinión sobre el producto y es más probable que no lo lleve. Saber cómo evitar este tipo de manipulación no deseada básicamente requiere que empiece a prestar atención cada vez que escuchas a alguien decir ¿Por qué? Empieza a pensar críticamente sobre las palabras que le siguen y con sinceridad evalúa si realmente importan o no. Si la palabra después de ¿Por qué? apoya una razón falsa o irrelevante insista para conseguir más información e intentar tener una razón con más sentido. 8. La gente quiere que les traten como si fueran únicos o especiales. Les hace sentirse importantes y se alimenta su sentido del ego. Cuando recibe esa atención positiva se eleva su autoestima y mejora su confianza en sí mismo y le deja sintiéndose como si fuera capaz de conseguir todo lo que desee en la vida. Cuando alguien le quiere incondicionalmente le muestra una inmensa cantidad de apoyo o le trata como si sus talentos fueran algo especiales o únicos le hace sentirse bien. empieza a enorgullecerse de que pueda alardear de sus talentos y recibir aún más cantidad de atención positiva que está estimulando estos sentimientos en usted. Cuando esto se hace de manera saludable buscar y recibir atención positiva de otros y sentirse importante es fantástico. Sin embargo, este tipo de comportamiento también puede convertirse en tóxico y dejarle muy vulnerable para la manipulación. Por ejemplo, un abusador en una relación hace esta práctica para hacerla sentir importante y después retira su atención sin ninguna razón para que usted sienta que hizo algo malo. Esto comienza a convertirse en una relación dependiente. Esto también ocurre en relaciones familiares, amigos, amantes. Lo mismo pasa en las ventas o en individuos corporativos. La gente intenta ganárselos haciéndolo sentirse importante y listo. Después lo manipulan para obtener lo que quiere y después lo abandonan totalmente cuando lo hacen. Si ve que alguien se hace el tonto, normalmente es obvio porque a menudo pretenden no saber nada. Esto hace para que usted se sienta superior y que tiene mucho que enseñarles. Usted no verá al manipulador como una amenaza en esta situación. Así, entonces baja la guardia. Si se da cuenta que alguien comenta con frecuencia lo listo que es y actúa como si supiera muy poco, cuidado, como si una persona aparenta saber menos de su propia profesión que usted. También tiene que tener cuidado siempre que escuche a alguien guardar esa información o intentando dejar las cosas al aire o extremadamente específicas. Puede que sea específico en determinadas cosas, así puede eludir ciertos problemas o controlar la conversación dando muchos detalles sobre algo que es parcialmente relevante en la situación que tiene entre manos. Nunca es agradable que se aprovechen de usted o que le arrastren a la psicología oscura de la gente manipuladora. Pero desafortunadamente esto le ocurre a la gente a diario. Entiendo cómo son las estrategias engañosas y cómo la gente manipuladora usa la manipulación, el control mental, el engaño, la persuasión, la negociación, la conducta humana y la guerra psicológica para salirse con la suya en la vida. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Te habló Leonardo Cubián de Finanzas Personales, México y Más. Bye, bye. Bye.